Lupita Jones Tras ver que de plano ella no ganaría en su candidatura, Lupita Jones está reclamando su trono en Mexicana Universal después de que Andrea Mesa, actual Miss Universo, demostrara que Lupita ya no es necesaria para ganar este tipo de certámenes. Lupita Jones sigue totalmente aferrada al concurso que dirige hace más de dos décadas y después de que casi casi ha visto que su candidatura está más que perdida, ella acaba de regresar a reclamar su lugar histórico. Después de que Lupita Jones literalmente dejara a su suerte a Andrea Mesa en el concurso Miss Universo por enfocarse al 100% en su candidatura gubernamental, Lupita no contaba con que Andrea Mesa ganaría el certamen. Esto por supuesto le complicó demasiado la situación. Estando en la dirección de Mexicana Universal, con el triunfo de Andrea quedó más que demostrado que Lupita ya no era necesaria por lo que muchas personas han estado mencionando que ella debe de salir de este puesto. Mientras Lupita descuidaba su negocio porque debe ser gobernadora de su estado natal, la realidad le dio muy fuerte en la cara. De acuerdo a las últimas encuestas, la ex Miss Universo en realidad no tiene nada de oportunidad de ganar por esta razón anticipando su contundente derrota. Lupita prácticamente ya dejó en el abandono su candidatura y antes de que la declaren oficialmente perdedora ella se adelantó y designó a la nueva representante mexicana, a Miss Universo misma que fue puesta por dedazo por la propia Lupita Jones. Ese rápido movimiento tuvo como objetivo que la nueva representante, Deborah Halal, obedezca fielmente a Jones para que así se pueda dejar completamente de lado aquellas voces que estaban solicitando con casi casi toda su fuerza que Lupita abandone el concurso. Deborah Halal es la Miss Sinaloa 2019, ella quedó en segundo lugar detrás de Andrea Mesa y fue el plan B de Lupita Jones. En caso de que la actual Miss Universo se le revelara, este dedazo y la decisión no es de extrañarse pues el designio de Lupita Jones es de todas las confianzas, por lo que de plano no hay poder humano que la quite de su puesto al menos en este 2021. Si bien se aclaró que Lupita Jones nunca fue muy cercana a Andrea Mesa, la designación tan anticipada de Halal fue súper señalada ya que ni siquiera han pasado dos, tres semanas de reinado de la actual Miss Universo, es más, Andrea Mesa ni siquiera ha tenido oportunidad de regresar a México para que festejemos a lo grande su triunfo. Ya contando con el apoyo de Halal, Lupita Jones vuelve a hacer y deshacer lo que se le venga en gana en el Sertamen Mexicano Universal donde realmente lo que menos le interesa es el triunfo de la Sinaloense porque seamos honestos, está bastante difícil de que México gane la corona de Miss Universo dos años seguidos. Esto fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.